Mi amor. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, sí. Mi amor, qué bueno que te quedaste. ¿Sigues pensando en irte? Mi lugar es al lado de Marina, mamá. Ya lo sé, pero no sé cómo puedes estar tan convencida de ese amor si ni siquiera lo conoces tanto. Tu mamá tiene razón. Sería conveniente que trataras más a esa muchacha antes de iniciar un noviazgo. Bueno, eso no cambia nada. Mi papá me dio a elegir y yo ya tomé mi decisión. Si es el motivo por el que te vas, dime una cosa. ¿Te quedaría si tu padre la aceptara? Mi papá no la va a aceptar aquí nunca. Habla con él, Alberto. Haz por tu mamá. Los problemas no se resuelven huyendo. Mi amor, si te vas, tu papá no te va a perdonar nunca. Póntense el lugar, un momento, su único hijo, del que espera todo. Por más enojados que están. Lo quiero mucho, mamá, pero no voy a ceder. Por favor. Bueno, dime, dime que vas a esperar un poco más para irte, que vas a hablar con él. Mi mamá quiere que hable con mi papá, pero él no me va a hacer caso, no me va a escuchar. Tampoco me puedo ir si no se le establece la presión a mi mamá. Se lo quiero decir a Marina, quiero decirle todo lo que está pasando aquí. No te preocupes. Si me dices dónde encontrarla, yo le aviso que tu mamá está delicada y que tal vez no la puedas ir a ver hoy. Marina vive en uno de los linderos del rancho. Por favor, ve con mucho cuidado, ¿sí? Sí. Me las arreglo para llegar. Seguro, doña Damiana se les puso al brinco y entonces... Ya, ya, Toribio, por favor. Tienes mucha imaginación. El doctor dice que tiene el cerebro inflamado y que solo es cuestión de esperar. Ay, a mí me hubiera gustado que viniera Alberto y le diera su opinión. La principita mandó a Toribio a buscarlo, pero Zacarías lo corrió y no me dejó hablar con él. Me dijo que no molestara, que no molestara. Yo... No sé cuándo puede venir Alberto. En la ignorancia también tenemos un enfermo en la casa. ¿Quién? La señora Prudencia se desmayó, se le bajó la presión y su corazón está muy débil. Ay, no, no puede ser. Señora, por favor, dígale a Alberto que espero que su mamá se recupere pronto y que si me viene a buscar, pues ya no vamos a estar aquí porque vamos a irnos a vivir a casa del doctor Isauro. Si se encuentra en ese estado es porque el golpe fue muy fuerte. Marina debe de estar asustadísima. Tengo que ir a verla. ¿Y tu mamá? Sigue estable. Recuperándose cualquier cosa me llamas al celular. Pero tampoco es para que salgas como loco. A Damiana ya la revisó un doctor. ¿Cuál doctor? Un tal Isauro. Dijo que no era nada de cuidado, que se va a recuperar en cuanto se le baje el hinchosón. No, no confío en su diagnóstico. Lo voy a revisar yo mismo. Pero... Con calma, Alberto, por favor. Por favor. ¿Qué buscas? A ver... A ver, a ver... Mira, aquí está. Ay, ahí está. Gracias, muchas gracias. Me voy corriendo. Sí, 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 sí. ¡Con calma! Sí. Marina, ¿estás ahí? Es Alberto. Te voy a abrir, ma. No me tardo. ¿Marina? Alberto. Bien. ¿Cómo está tu mamá? Pues, todavía no puede hablar. Solo puede mover un poquito las manitas. La voy a examinar, ¿sí? Sí. Señora. La voy a revisar. Es una contunción cerebral. Le voy a dar una solución para desinflamar. Va a tomar un par de días para que se empiece a recuperar. Sí, justamente es lo que me dijo el doctor Isauro. ¿Me habrás llamado a mí? Hubiera venido enseguida. No, sí, intenté darte el recado con Toribio, pero él nunca te lo pudo dar. Bueno, ya, mi amor, dime. Está bien. No, no va a estar bien. Yo me voy a hacer cargo de que se recupere lo más pronto posible. Pero por ahora no le puedo hacer ninguna pregunta. Lo que hemos estado haciendo es que le tomas la mano y le haces una pregunta. Si te dice que sí, te va a apretar. Y el no, no va a hacer nada. Inténtalo. A ver, vamos a ver. Sí. Señora Damiana, ¿le duele la cabeza? ¿Le duele más en la zona en la que se golpeó? A ver, vamos a revisar esa herida. Marina, ¿qué fue lo que pasó? No sé, mi amor. Cuando llegué aquí estaba todo tirado y ya Toribio me ayudó a recoger todo. Él cree que pudo haber sido alguien que intentó robarnos algo, pero no nos falta nada y se me hace muy raro. Nadie sabe que vivimos aquí. La única que nos puede explicar lo que pasó es tu mamá y si procede podemos hacer una denuncia. Ay, mi amor, nosotras ya no podemos vivir en esta casa. El doctor Isauro ya nos ofreció irnos a vivir con él. No, a donde sea, menos a casa de Isauro. Mi amor, mi mamá también me dijo lo mismo. Mira, las cosas van a cambiar radicalmente para nosotros. Mi papá ya sabe que te amo y que estoy dispuesto a todo. Sí, me lo contó, doña Andustias. Por eso te agradezco por tu valentía, mi amor. Pero tu papá me odia y cree que soy de lo peor y por eso mismo nos tenemos que ir de estas tierras. Voy a dejar la casa de mi padre. Voy a buscar un lugar propio en la ciudad y ahí vamos a vivir los tres. Tu mamá, tú, yo. Sí, muchas gracias. Pero en este momento no puedes dejar a tu mamá así. Ella te necesita. Sí, sí, sí. Me voy a esperar a que se recupere y nos vamos, ¿sí? Ay, de todas maneras, nosotras ya no podemos vivir aquí. Bueno, a donde sea, menos a casa del doctor. Podríamos irnos con Baldomero. A su casa en el Panteón. Eso está mucho mejor. Tengo que ver mucho más tranquilo. ¿Ya ves? Oye, tu mamá no ha comido nada. ¿Quieres que te ayude a preparar algo? No, no te preocupes, yo le voy a hacer al rato. No, en serio, me pongo a cortar ahí una zanahoria o algo. No, ya sé, ¿por qué no me ayudas a recoger unas verduritas acá afuera? ¿Sí? Sí. ¿Vamos? Vamos. Gracias. Vamos. Lejos, estoy aquí. Sí. Vamos. Yo te agarro. Ya. Con esto te vas a sentir mucho mejor, Damiana. Ay, 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 ¿qué le estás inyectando? Un desinflamatorio. Eso es justo lo que tiene, no necesita más medicamento. Mire, joven, no se tome más atribuciones de la que debería solamente porque es amigo de Marina. Usted sabe que somos más que amigos, que la amo. Doctor, yo le agradezco mucho todo lo que ha hecho por nosotras, pero a partir de ahora, Alberto se va a hacer cargo. La camioneta está afuera, está esperando llevarnos todo. Marina y su madre tomaron una decisión. Respétela. Marina, ¿tú qué crees que va a ser su padre cuando se enteren que están aquí? ¡Las va a echar de aquí! Antes se va a tener que enfrentar conmigo. Ay, por favor, joven. Doctor, por favor, usted entienda que ahora yo estoy con Alberto y él me va a defender. No crea que siempre se va a salir con la suya, joven. Y tú, Marina, ojalá y no te arrepientas de ponerte de su lado y en mi contra. Ay, mi amor, yo ya sabía que a él no le gustaba nuestra relación, pero ahora que sabe que somos más que amigos, estoy segura que se fue enojadísimo contigo. Marina, tuve que decírselo. Regresando de la ciudad, le pedí un expediente y tuvimos una discusión. Se enojó cuando lo acusé de negligencia. Él sabía que vi una reacción a la luz en tus ojos y nunca hizo nada para ayudarte. Nunca. Mi amor, ¿por qué no me habías dicho eso antes? De todas formas, yo estoy segura que el doctor nunca me haría daño. Si eso quieres pensar, prefiero no discutirlo. Mi amor, ahora lo que me preocupa es que ya no me va a poder preparar para mis exámenes, porque él tiene las guías de estudio y también tiene las claves y todos los papeles que necesito para presentarlos. No, calma, calma, calma. No lo necesitas, me tienes a mí. Yo te voy a proteger hasta de mi propio padre. Ajá. Te amo, Alberto. Nunca más vas a estar sola. Nunca. ¡Marina! Soy yo, Maldomero. Voy a ver a tu mamá. Voy. Vamos a esperar a que recupere la movilidad y el habla y un chequeo general, esperando que el golpe no haya dejado una secuela. Ay, Maldomero, no sabes lo que pasó. Sí, me llamó Margarito. ¿Cómo está Damiana? Damiana tiene una contusión fuerte, se le inflamó el cerebro, pero ella va a estar bien. Te voy a dejar unas indicaciones porque tengo que ver a mi mamá. ¿Te puedes quedar con ellas? Claro, claro. No me muevo de aquí, doctor. Lo estaba esperando. Tiene un minuto. Si es acerca de doña Damiana, ella va a estar bien. No se preocupe. Maldomero me puso un recado que ella va mucho mejor. ¿Le preocupa decirle a mi papá dónde viven? Si quiere yo... No, 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 no es eso, doctor. De hecho, su papá ya sabe dónde encontrarlos. No, no me digas eso. Espéreme, doctor, espéreme, déjeme, le explico. Lo que pasa es que su papá lo tomó de otra manera. ¿Cómo así? Bueno, está decepcionado porque le escondí la verdad, pero entendió mis razones y ya no las va a correr. ¿En serio? Sí. De hecho, les va a dar tiempo para que busquen un lugar a donde irse. Yo abro. Anda. Ay, ¿quién es? ¿Alberto? Sí. ¿Estos son... son Acapulco? Así es. ¡Qué lindas, gracias! Tengo algo para el paladar. Ah, ¿qué? Mmm... Son chocolates. Ay, muchas gracias, mi amor. Esta es mi manera de pedirte oficialmente que seas mi novia. Y yo, oficialmente, te digo que sí quiero ser tu novia. Porque en tus besos descubro matices que llevan mi cuerpo a sentirlo más simple. Ya, ya, ya. Joven, perdón como le hablé el otro día, pero pensé que no le iba a cumplir a mi amiga. Yo también quiero ofrecerle una disculpa. Sé que no me porté muy bien con usted, joven. Así que ahora sé que va a cuidar de Marina. Sí, usted ya dio un primer paso muy importante en decirle la verdad a su padre de lo que siente. Claro. Usted sabe cuánto queremos todos a Marina. Sí. Así que nos da mucho gusto que le corresponda. Porque ni se imagina el tamaño del amor que ella le tiene. Sí. Toribio quiere que le prometa que siempre va a ser feliz a mi principita. Toribio, se lo prometo. Y si falla, le va a responder a Toribio. Toribio, no olvido el encargo que me hizo Marina de hacerte un chequeo. No se me olvida. Ah, sí, sí, joven, doctor. Toribio ya no quiere seguir soñando feo, ¿no? Ay, Toribio. Vamos a esperar a que la señora Damiana mejore y vemos tu caso. ¿Te parece? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Muy bien, gracias. Ay, mi amor, mi amor. Seguramente mi mamá se va a poner feliz cuando sepa que ya somos novios. Damiana siempre le apostó a este amor, ¿eh? a pesar de todos los problemas. Y sus arcángeles no le fallaron. Mi niño.